Esta zona geográfica de la ciudad, una zona que fue caracterizada en un reciente libro de Emilio Duó y Ángela Giglia como espacio conflictivo. Posiblemente hayan entendido ahora en la mañana por qué lo clasificaron de esa manera. Un espacio siempre en disputa, siempre en conflicto y también un espacio totalmente vivo. Un espacio que se presta a la sorpresa a pesar de que uno pueda venir una y cien veces en el centro será siempre sorpresivo. Y bueno, en esta ocasión también lo ha sido para nuestros invitados. Tenemos mucho placer de contar con la presencia del doctor Hugo Achuda, que en este momento es director nacional de cultura de la República de Uruguay. Que es un cargo equivalente, digamos, a ministro en el área de cultura. Un cargo que lo toma hace relativamente poco tiempo. Deja un cargo de profesor, solicita un espacio, digamos, para atender este cargo. Un espacio de profesor que él aún tiene en la Universidad de Miami para atender esta responsabilidad, este cargo que se le ha otorgado. Y según me cuenta un amigo, desde el principio anunció que los 17 meses de gestión con que iba a contar era un tiempo escaso para la gran cantidad de temas, de proyectos que él tenía. Su experiencia es muy grande, es uno de los interlocutores de Néstor García Canquini en muchos de los temas. Y tiene, si ustedes teclean en Google, una gran cantidad de trabajos sobre la irrupción, por ejemplo, de los derechos culturales en las políticas públicas, sobre los debates teóricos del poscolonialismo en América Latina. En fin, tiene un bagaje de gran calibre, digamos, para pensar la cultura en nuestros países. Ahora se ha enfrentado al tema de la gestión y va a ser el tema del que nos va a hablar. Dejo la palabra a Rafael Mesa para que le dé la bienvenida y empecemos su conferencia. ¿Qué tal? Buenos días. Un poco agitados, pero como ya bien explicó Eduardo, así es el centro de la ciudad. Pues bienvenidos al Museo Archivo de la Fotografía, conocido como Ajaracas. Es uno de los recintos de la Secretaría de Cultura y les doy la bienvenida a nombre de la Secretaría de Cultura, que por razones de trabajo no pudo asistir, pero le da cordialmente la bienvenida al doctor Hugo Achugar. También está con nosotros el director de la Fundación, Ricardo Gobella-Otrey, que junto con la Secretaría de Cultura han hecho posible este homenaje a nuestro gran amigo Néstor García Canclín. El motivo por el que está tanto la Secretaría de Cultura como la Fundación Cultural, pues es también participar en el debate de las nuevas políticas culturales. Yo conozco por internet al doctor Achugar desde hace tiempo, teníamos mucho interés en que viniera y por fin lo teníamos aquí con nosotros. Y bueno, pues le cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, tanto a todos los múltiples organizadores y especialmente a la UAM y a la Secretaría de Cultura por haberme invitado. Agradezco la oportunidad de ser parte de esta celebración de Néstor García Canclini y no voy a hacer, tal como se nos sugirió, no voy a replicar el género de la alabanza, sino que simplemente voy a dialogar con la obra de Néstor, pero libremente. Néstor me ha ayudado y me sigue ayudando a pensar, a veces disiento, a veces lo apruebo y siempre, por supuesto, me enriquece y me sigue enriqueciendo. El título que le puse a esto, que voy a leer, podría cambiarlo. El título que traía era la voz atrapada entre los intelectuales y los funcionarios. Podría ser las políticas culturales atrapadas entre la manifestación y el coloquio. En todo caso, tiene dos partes, veremos cómo voy de tiempo, si llego a la segunda parte donde quedo por la primera. No pude imprimir mi trabajo, así que voy a ir leyendo de la computadora. Pido disculpas por esto. En esta oportunidad, quisiera explorar algunos puntos vinculados a lo que Néstor García Canclini ha planteado en diferentes ocasiones y también dar cuenta de eso. No me atrevo a llamar disciplina, que al igual que en el fútbol todos, incluido el taxista de Paco que mencionaba los otros días, nos declaramos expertos. O sea, las políticas culturales. No sé si miraré hacia adelante, tal como se nos invitó a que hiciéramos, pero al menos atenderé algunos problemas del presente que tendrán que resolverse en el futuro. Tal vez se podría organizar esto que voy a presentar en una serie de preguntas. ¿Cuál es la tarea del intelectual en el siglo XXI? ¿Es válido seguir pensando en términos nacionales respecto de las políticas culturales? ¿Se puede conjugar la labor tradicional del intelectual crítico con la del funcionario público? ¿Cómo pensar el tema de la alteridad desde las políticas culturales? ¿O quién es, quiénes son el sujeto que está detrás de la elaboración de políticas culturales desde el Estado? La pregunta por la identidad de este sujeto lleva implícito el deber ser del eventual sujeto. Es un hábito incorregible preguntarme desde dónde hablo. Siempre me lo hago. Por un lado, y no deja de ser significativo para el estatuto de las políticas culturales, el coloquio en homenaje a García Canclini ha sido desplazado del ámbito universitario y ubicado y vuelto a ubicar en un espacio supuestamente central, no supuestamente, obviamente central, respecto de la Ciudad de México, pero al mismo tiempo no se trata de un espacio académico, sino de un espacio cultural. No tiene una disciplina precisa en ese sentido. Pero hay más que preguntarse, ¿quién habla en esta ocasión? ¿Habla el funcionario uruguayo? ¿O ese incontaminado homo academicus que aspira a la validez universal del saber? Una posible respuesta me vendría dada por el programa del evento, es decir, por el otro lacaniano que me construye, ya que la identificación es clara, no soy el académico, ni el ensayista, ni el poeta, sino el funcionario, el director nacional de cultura del ministerio, y no el ministro como hiperbólicamente fui presentado, apenas el director nacional de cultura del ministerio. Y, bueno, asumo, de hecho, y me vine con la chaqueta plaza de Maceo Perón, con el escudito del ministerio que está aquí, vean la validez de mi identidad. Este, traigo credenciales, o traigo escudos. Quizás haya otra respuesta, de acuerdo al título de este coloquio, y sea la imposibilidad de una voz única, pura, diferenciada, homogénea. La voz del que habla no podría ser sino híbrida. Y, sin embargo, no es lo mismo la multiplicidad de roles, funciones, situaciones, voces, que la idea de lo híbrido. La habitación simultánea, diferentes lugares, tiempos o funciones, o el entrecruzamiento de identidades, no implica doble personalidad. No es lo mismo disociación que hibridez. A lo mejor se trata de identificaciones múltiples, al decir de Pablo Vila, o de identidades nómades, tan presentes en muchos jóvenes de hoy, y hasta quizás de identidades en situación o performáticas. Sin embargo, se podría argumentar que tanto el funcionario como el académico pueden hablar híbridamente, o también que la situación enunciativa funciona como una camisa de fuerza, permitiendo solo un tipo de voz o de discurso. Hay varios temas o problemáticas, presentes en lo que vengo discurriendo. También hay historia, es decir, cambio. Hace cuatro décadas, no había dudas, de hecho se ha de paso hoy de mañana a leer la prensa, que estamos conmemorando además del cumpleaños, o vamos a ver, el cumpleaños de Néstor, el de Asterix. Hace cuatro décadas no había dudas que, con Aristóteles de la mano, todo ser humano era un son político. Algunos seguimos creyendo en esa vieja verdad, otros entienden que hemos entrado en una era post-política. En este sentido, para muchos, todavía tiene sentido la afirmación de que, ya sea por acción u omisión, no hay discurso que no sea político. Por lo mismo, la exigencia o la postulación de un discurso, sea académico, burócrata, provinciano o cosmopolita, desvinculado de lo político, es imposible. O en todo caso, se me hace imposible en este espectáculo en el que me toca hoy ser uno de los múltiples actores. No es casualidad que durante estos días, cada vez que se entró en el análisis del pensamiento de Néstor, se haya terminado discutiendo o proponiendo agendas académicas o políticas culturales. Sin embargo, no es la misma voz la de quien ejercita el análisis crítico del académico o del intelectual que la del funcionario político. En los primeros, el margen de libertad implícito en la situación enunciativa es abrumadoramente más amplio. Se trata de voces insertas en diferentes formaciones discursivas. Unos piensan, analizan y proponen el ser y el deber ser mientras revisan ideas y bibliografías. El funcionario tiene otro guión. Debe tomar decisiones, ejecutar presupuestos, no puede dudar, no puede hacer preguntas y tiene que cumplir con agendas políticos sociales y también con las reglamentaciones de la administración pública. En el pasado, y es posible que mi reflexión responda a la nostalgia propia de un sesentón, era todo mucho más claro, más nítido. O al menos eso era lo que creía. El mundo se dividía entre buenos y malos, como en toda versión holocudense de la historia. Ahora es más difícil. Junto con la llegada de las canas, se me hicieron más importantes los matices, las afirmaciones medidas, aumentaron las preguntas y, sin embargo, las incertidumbres le pertenecen al intelectual, no al funcionario. En un sentido diferente, mucho más rico, y referido no a los dilemas que enfrenta el funcionario, sino al escenario identitario del presente, Néstor García Canclini argumentaba, en el diálogo norte-sur de los estudios culturales, que las transformaciones de esta época en relación con las llamadas identidades clásicas, naciones, clases, etnia, como las nuevas ciudadanías globales, etc., y las insatisfacciones del fin de siglo, pueden, y lo cito, ser tratadas como un malestar de época, una crisis universal de los paradigmas y las certidumbres, como lo hacen muchos discursos postmodernos, o estudiando empíricamente sus peripecias en un contexto específico. Hay múltiples y diversas explicaciones sobre este malestar de época de que habla Canclini. Todas son pertinentes en el momento de considerar la voz o el discurso de intelectuales, académicos y funcionarios. Más aún, el malestar está presente, por esta o aquella razón, en todos ellos. Sin embargo, dicho malestar opera de modo diferente. Voy a volver sobre el tema del malestar de época en la segunda parte, si es que el tiempo me lo permite. En el caso del intelectual o del académico, el diagnóstico del malestar puede llevarlo a investigar o cuestionar las nuevas identidades de ciudadanías, e incluso a impulsar o combatir formulaciones que amparan los nuevos paradigmas de la diversidad cultural. En el caso del funcionario público, especialmente aquel que lidia con temas culturales o con las llamadas políticas culturales, el tema adquiere otras dimensiones. ¿Debe amparar la diversidad cultural y abstenerse de orientarla, orientarla entre comillas? Es decir, ¿debe limitarse a permitir que todas las voces se expresen sin tomar partido? ¿O por el contrario debe impulsar o estimular algunas de ellas y no todas? ¿Debe trabajar en función de un escenario donde las identidades y las ciudadanías ya no son las que acompañaron en el proceso de construcción de las naciones-estado? ¿O por el contrario debe acomodarse a una nueva realidad, pero todavía desde las fronteras del Estado-Nación? ¿Debe continuar el escenario de la modernidad? ¿O actuar en este otro donde la convergencia tecnológica-digital está presente? No se trata simplemente de incorporar las industrias culturales al universo de sus preocupaciones, sino de pensar si el modelo cultural es el de la cultura tradicional sumado al de las industrias culturales, o pensar en ese otro modelo cultural que algunos actores artísticos, políticos y sociales, al menos en Uruguay, pronuncian con disgusto y hasta con asco, y hasta como una acusación, como ocurrió en un reciente número de una revista dedicada a las artes visuales, llamando al modelo cultural antropológico, y antropológico dicho con mucho asco. No son preguntas retóricas. Es más, creo que son cuestiones que establecen diferencias fundamentales entre lo que constituye el discurso académico y el discurso responsable de elaborar políticas públicas. Es decir, hay cosas que ya no se discuten en los ámbitos académicos, pero sí cuando desde la sociedad se evalúan las políticas culturales. Pero, lamentablemente, me digo, no todo es blanco y negro. Nunca lo fue. Así respecto del tema nación versus globalización o producción local y producción transnacional. Hay un cruce de discursos nacionales e internacionales que rompen los compartimentos estancos que alguna vez alguien pudo suponer que existieron. Sin embargo, la porcidad o el desfibramiento de las fronteras nacionales de que hoy tenemos conciencia no significa la obsolescencia de marcos regulatorios nacionales o regionales. Ya discutimos sobre esto hace unos días cuando Luis Alberto Quevedo planteó entre otros temas la ley de medios en Argentina. Algo similar está presente en otros países abonando aquello de que las fronteras pueden haberse delimitado, pero la defensa del mercado de trabajo en cada Estado implica, sin embargo, paradójicamente, el fortalecimiento de fronteras. Para el responsable de instrumentar políticas públicas respecto de la cultura, mercado de trabajo, estímulo a la producción nacional, soberanía e incluso hasta territorialidad no son conceptos obsoletos, sino cuestiones cantentes, desafíos imposibles de obviar. Uno puede y debe, en tanto académico, dar cuenta de los cruces, de las cancelaciones, de las inoperancias de muchas formulaciones nacionales. Pero también debe observar y tener en cuenta que la crisis financiera, ya no el malestar de época, del presente, ha generado, como lo hemos visto todos, un fuerte rebrote de políticas proteccionistas de los mercados nacionales. Uno de los múltiples rompecabezas que ha generado la conjugación de la revolución tecnológica con la actual crisis económica financiera y sus repercusiones en los mercados de trabajo, radica precisamente en cómo proteger la producción y el trabajo nacional, o si prefieren, regional y local, en medio del debate entre desregulaciones a nivel internacional y sobrevivencia de la producción y soberanía nacional. Esto es producto, en cierto modo, es el escenario de la crisis, pero venía de antes. Está el ejemplo que Néstor ha estudiado y sobre el cual ha planteado diversos ensayos, todo el tema de la negociación dentro del TLC, todo el tema de la negociación de la Organización Mundial de Comercio, todo el tema de las excepciones culturales, incluso en el tratado de Chile con Estados Unidos, las excepciones, etc. Pero, ¿es posible sostener lo anterior universalmente o incluso para el conjunto de los países latinoamericanos? Se me fue al diablo. ¿Dónde está? Esta es una de las cosas que tiene no tener la versión de papel. Venía con lo de... ¿Cómo? Pero es posible sostenerlo anterior universalmente incluso para el conjunto de los países latinoamericanos. No es lo mismo la situación de aquellos países con un alto desarrollo industrial, me refiero en este caso a las industrias culturales como Brasil o México. Tenía toda una parte que saqué donde analizaba un reciente encuentro en San Pablo entre productores cinematográficos de México y Brasil para establecer un acuerdo de producción, de coproducción y producción conjunto de estos países en medio de datos referidos a Uruguay, Argentina y Chile en un presupuesto de la industria cinematográfica. También habría que ver, habría que haber incluido en eso, pero lo saqué lo que vi anoche en la televisión acerca de la protesta de los actores de la industria cinematográfica en México por el debilitamiento del presupuesto en esa industria. Es decir, no es lo mismo comparar Brasil o México con la situación de países como Uruguay, Ecuador, Nicaragua o El Salvador donde la producción no tiene una presencia en el mercado internacional similar. En el mismo sentido, incluso si bien los desafíos pueden ser similares en relación con la producción hegemónica a nivel del mercado mundial, la situación de que se parte es totalmente diferente. Tampoco, y paso a otro tema, es igual la situación de esperanza y desesperanza en todos los países. En relación con la esperanza hay escenarios globales, pero sobre todo hay escenarios nacionales y regionales. Néstor ha sostenido, apoyándose en resultados de la encuesta nacional de juventud realizada en México en 2005, de que se habló también en estos días, que una de las formas de la desintegración es la informalidad. Analiza, en este sentido, la falta de esperanza de los jóvenes en el futuro, así como el modo de acceder a los bienes materiales y simbólicos apelando a vías ilegales. En ese sentido, iba a comparar con el reciente informe sobre consumo y comportamiento cultural de 2009 en Uruguay, donde, ante la pregunta que se le hace, bueno, cuando se desagrega por edades, los jóvenes están de acuerdo o desacuerdo aunque en que Uruguay no tiene futuro, el 82% de la población de joven dice no estar de acuerdo con que Uruguay no tiene futuro. Eso, paradójalmente y es analizado por Susana Unisaín, contradice el hecho de que hay un alto porcentaje de jóvenes que continúan migrando en Uruguay hacia el exterior. Es decir, el 80% dice que hay, el país tiene futuro, pero hay un alto porcentaje de jóvenes que migran. Y lo más interesante es que el alto porcentaje de los que migran pertenece a las clases medias, medias altas y altas, no a las clases más. Esto para señalar cómo la esperanza, digamos, aún la esperanza no es homogénea en nuestros países. ¿No? En este escenario de esperanzas o esperanzas globales hay también factores locales o regionales. Néstor termina ese mismo ensayo que hay que saber ahora para ser ciudadano planteando, además de situarse en la historia de las instituciones del propio arte, el ejercicio de la ciudadanía requiere hoy un conocimiento crítico y una información internacional para hacernos capaces de discernir cómo actuar, participar y elegir en las nuevas redes que organizan o desorganizan los espacios públicos. El tema, sin embargo, no tiene las mismas consecuencias para el funcionario que para el académico o el intelectual. Totalmente de acuerdo con lo planteado por Néstor, dice Hugo en tanto homo academicus. Un momentito más despacio por las piedras piensa Hugo el burócrata. ¿Qué es eso de participar en las nuevas redes que desorganizan los espacios públicos? A mí me pagan, dice Hugo el burócrata, para organizar, no para desorganizar espacios públicos. Dejando el juego de lado, el tema no es menor e implica otra pregunta. ¿Cuál debe ser la función del burócrata? ¿Guardar las puertas del templo o dejar que ingresen legal e ilegalmente los jóvenes o todos aquellos dispuestos a apropiarse de aquello a lo que entienden tienen derecho? Déjenme contarles una anécdota que tiene que ver con esta pregunta y además con el de la hibridación y quizás con el tema o quizás con el tema de los valores populares versus los valores de élite. Y también, como consideraré después, con el tema del sujeto de las políticas culturales propuestas desde el Estado. Se trata de una anécdota donde académico y burócrata se dan la mano. En el momento de asumir un semanario uruguayo me entrevistó y me hizo toda una serie de preguntas que pensaba hacer cuáles eran mis planes etc. Yo venía con dos ideas uno la de crear un espacio de arte contemporáneo ya que en Uruguay estaba el Museo Nacional de Artes Visuales y otros museos pero no existía una especie de museo no es un museo por eso le llamamos espacio de arte contemporáneo en una ex cárcel panóptica de la ciudad de Montevideo. Esto pensando en la elite. Por otro lado había pensado en la creación de unas usinas culturales de las que voy a hablar después para los sectores populares y marginales. en el transcurso de la de la entrevista me preguntan ¿qué música le gusta? Y bueno le digo me gustan muchas cosas me gusta Mozart me gusta la ópera me gusta la cumbia villera y el reportero la cumbia villera es una especie de dirty rap ¿no? peor un reggaetón peor una especie de versión sexista del narco corrido una cosa así y entonces el reportero no podía creerlo y me dice ¿es verdad? le digo sí, sí la tengo en mi laptop de hecho si quieren les pongo a los pibes chorros y me dice no me crees sí, sí le traje la laptop y le dice escuchar los pibes chorros y después de inmediato Montserrat Cabalé y Norma etc. y la expresión que yo dije es no desprecio la cumbia villera eso quedó quedó allí en el momento que yo asumí la Dirección Nacional de Cultura había en la propia dirección un espacio con la planta baja acá del museo donde desarrollaba un programa uno de los 45 programas que tenemos en la Dirección Nacional de Cultura que es el espacio plataforma que es un espacio para propuestas de investigación audiovisual y de cruce de disciplinas artísticas hablando con la persona que estaba al frente que era una coreógrafa de danza contemporánea joven le dije bueno qué divertido sería traer acá al espacio de plataforma una muestra sobre lo cursi o traer algo sobre la cumbia villera y punto y no dije más nada pero lo dije como quien decía qué lindo sería tomarnos un café junto mañana a los dos meses me presentan esto fue en octubre en diciembre me presentan la programación del 2009 y venía febrero homenaje a la cursilería una exposición curada por un curador muy importante Alfredo Torres de arte contemporáneo y después Palcante Palcante vendría a ser para el Cantegril el Cantegril es el eufemismo que en Uruguay se conocen las poblaciones marginales las villas miserias o las favelas o equivalentes y el Palcante era un proyecto que durante el mes de agosto y parte de septiembre se iban a dar en el espacio de plataforma o sea en el propio local de la Dirección Nacional de Cultura clases de cumbia villera este yo dije está bien al mismo tiempo estaba metido en la construcción del espacio contemporáneo de artes visuales preparando el envío de la Bienal de Venecia de Uruguay la creación del Instituto Nacional de Artes Escénicas toda una serie el gran premio de la labor intelectual el premio nacional de las redes visuales etcétera todo bien el hecho es que comienza en agosto digamos el programa de clases de cumbia villera en la dirección y el programa obtiene una presencia en los medios como no obtuvo ninguna de las otras tareas hechas por la dirección ni el envío a Venecia ni el premio nacional de artes visuales ni el proyecto del espacio de arte contemporáneo nada ninguna de las propuestas más audaces e ingeniosas y logradas de los artistas visuales contemporáneos que se habían albergado y más atrevidas y usadas en la dirección de cultura produjo el atractivo de los medios de prensa televisivos por traer a los grandes canales que sería el equivalente de Televisa o Azteca a filmar en la dirección nacional de cultura un hecho cultural es algo insólito en el Uruguay y supongo que en alguna otra parte también pero además en programas populares en programas muy muy peculiares como se llama el show de Petinate que es un show en la radio de un personaje que llama y le pregunta al entrevistado y bueno y su mujer lo dejó y lo dejó por qué y con quién se acostó etc yo estaba recorriendo el país acababa de ir a ver la posibilidad de reconstruir recuperar un teatro de 1913 en Fray Ventos que es una zona particularmente interesante en Uruguay porque es donde está el bloqueo argentino por la papelera en Uruguay y entonces veníamos allí y me llama este Petinati a decirme es cierto que usted auspicia a la cumbia villera entonces viene todo este juego con el señor con su estilo muy agresivo etc yo me puse muy tenso muy duro pero le contesté muy fuerte planteándole qué se esperaba de un director nacional de culto es decir qué tipo de cultura era la que debíamos pero bueno pero la cumbia villera exalta la droga usted está con esto sacralizando el consumo de drogas la cumbia villera destrata a las mujeres usted está promoviendo el destrato de las mujeres etc etc el tema no siguió no se quedó allí siguió porque poco después el director de la sinfónica nacional amigo Federico García Vigil salió a la prensa a declarar y esto fue tomado a su vez por la prensa a declarar que la cumbia villera era algo propio de los barrios marginales y de los consumidores de pasta base y ejemplo de la decadencia cultural de Uruguay esto a su vez produjo respuestas mías por suerte de la ministra que no soy el ministro tengo una ministra contra decretando bueno el exceso el clasismo etc 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 y termina con dos cositas nada más que cuento para no hacer demasiado largo esta anécdota una es con el ex presidente Julio María Sanguinetti del Uruguay previamente su hija que tiene un blog también atacando el tema de la cumbia villera que eso no era lo que se suponía que tenía que hacer un ministerio de cultura y esto mostraba evidentemente que el frente amplio la izquierda en Uruguay estaba deshaciendo la cultura nacional etc sino con que el ex presidente Julio María Sanguinetti en su columna del país de Madrid dedica una parte de su reflexión a cuestionar precisamente al gobierno del frente amplio y toma como ejemplo la divulgación de la cumbia villera el tema es anecdótico pero no es menor no es menor porque plantea todo un un debate acerca del valor pero además del valor es cuáles son las políticas públicas que es el desnastario el para quién de las políticas públicas en cultura y sobre todo desde los valores de quién se formulan dichas políticas es decir esto me plantea a mí la pregunta de cuál es el rol del Estado en las políticas públicas es decir debe ser lo que decía al comienzo meramente un espacio neutro donde se realizan todas las prácticas culturales o debe de seguir con el proyecto ilustrado de las bellas artes las bellas letras sumado quizás las industrias culturales todo esto por supuesto también se vincula con lo discutido por Néstor Néstor ha discutido todo así que todo se vincula con todo en el provocativo ensayo que pregunta la mejor política cultural es la que no existe también sería posible preguntar si la mejor política cultural no es la de mantener la política anterior es decir la política del no hagan olas o la la pesudiana de hacer todos los cambios necesarios para que no cambie nada creo que esto se vincula con el tema del sujeto de las políticas culturales propuestas desde el Estado o mejor cuál es el perfil que se espera de dicho sujeto clase media que está dispuesto a respetar la diversidad cultural siempre y cuando se refiere al negro a la diversidad sexual al género pero que no logra aceptar la irrupción de valores de ese otro que se siente como una amenaza ese otro que es el nuevo bárbaro el marginal el delincuente que no puede poseer derechos culturales esto se vincula además con un tema central para las políticas culturales centrales en este siglo XXI el de la democratización de la producción cultural y aquí me voy a referir a temas de consumo y de acceso a los bienes culturales tanto en el sentido de público como producto cuando llegué a la dirección nacional de cultura había un programa en combinación con el ministerio de desarrollo social que se llamaba de inclusión social un programa que atendía desde la asistencia de niños a los museos como talleres plásticos literarios y teatrales en cárceles hospitales psiquiátricos pero también con lo que se llamaba fábricas de cultura que eran fábricas fábricas de cultura en el sentido de talleres artesanales donde mujeres u hombres desempleados trabajaban con productos vernáculos cardo desechos de telas para hacer muñecas muebles títeres etc una de las cosas con las cuales yo venía además del espacio de arte contemporáneo era la de crear estas usinas culturales de que les hablé antes entonces decidí crear fusionar todos esos programas sumados al de las usinas culturales en lo que se llamó no una división no un departamento porque como estamos en año preelectoral no se pueden crear instituciones hasta la nueva administración un área de ciudadanía cultural y el área de ciudadanía cultural parte de la idea de que hay una ciudadanía cultural unos derechos culturales que tienen que recibir por todos los ciudadanos y que se expresa a todos los niveles y que recorre todos los marques el proyecto de usinas culturales es muy simple es un proyecto que supone en un espacio popular o alejado geográficamente de centros en el interior del país de capital de capitalinos o de las ciudades más importantes de provincias ciudades menores de un estudio de grabación es decir de audio equipada con batería un par de guitarras teclado tambores saxofón micrófonos etc más un estudio de audiovisual con tres o cuatro estamos en cuatro cámaras de filmación una isla de edición y tres docentes uno que funciona como articulador con la comunidad y dos uno para la parte de audio y otra para la parte audiovisual más talleres durante el año ya sea de guión etc hay usinas fijas y móviles hasta ahora tenemos ya implementadas en un año implementamos cuatro y estamos por inaugurar el mes que viene una usina móvil que es una usina que va recorriendo como una provincia como un departamento de ciudad en ciudad se queda dos meses y luego va dos meses a otra así donde se van y hay ya productos porque otra de las normas de la usina es que no hay contenidos no hay indicación de contenidos cada quien grava cundia villera mozar hip hop etc hip hop tenemos varios murga también pero también violencia doméstica plantas medicinales en estos usinas ¿cuál es la idea básica de esto? bueno la idea que me parece fundamental y que creo que es la articuladora de lo que tiene que ser como desafío de las políticas culturales hacia el futuro es que hemos insistido mucho en democratizar el acceso hemos hablado de creación de públicos de creación de audiencias de la democratización del acceso pero esto que creo que está muy bien y donde se ha invertido mucho en el caso de Uruguay además hay que pensar para aquellos que no lo sepan se crearon paralelamente a esto es otro departamento del ministerio empezó en la dirección pero tomó tal vuelo que se separó lo que llaman centros MEC que son centros de alfabetización digital en poblaciones con menos de 5.000 habitantes es decir centros que además después se convierten en centros culturales donde vienen espectáculos se pasa a cine hay conferencias etc el centro cultural de España por ejemplo se ha instalado en el circuito de los centros MEC y muchas de las instituciones que vienen al centro cultural de España en Montevideo después circulan por los 90 centros MEC en todos los departamentos del país eso junto con el programa One Laptop Per Child una computadora por niño que ya se instrumentó en el país es decir todos los niños en enseñanza de primaria pública tienen su propia computadora y ahora a partir del año que viene empezamos con el primer año de secundaria así hasta completar toda la secundaria es decir esto ha transformado totalmente el país pero a su vez sigue siendo y bueno y hay programas de giras de teatro giras de danza que en esta encuesta por ejemplo se demuestra se demuestra el aumento del público a museos espectáculos de teatro y espectáculos de danza tanto tradicional folclórica como contemporánea a partir de estas políticas de creación de público pero esto que me parece muy importante deja de lado algo a mi me parecía central y es la democratización de la producción cultural no es fácil alquilar un taller para grabar discos no es fácil comprar o alquilar una cámara de esas y menos tener una isla de edición y de montaje entonces la idea es de proveer sobre todo aquellos sectores que no tienen la capacidad económica financiera o no tienen las posibilidades de acceso a estos centros de producción esta infraestructura para que la sociedad y sobre todo los sectores menos favorecidos se expresen libremente porque partimos de la base de que la creatividad existe por igual lo que es la inequidad está en el acceso a los bienes de producción sobre todo en este tipo porque un poema no necesitamos ¿no? o este otro tipo de cosas no necesita una infraestructura en cambio este tipo de producción cultural hoy en día sí la necesita entonces es en ese afán de democratización de la producción cultural que aparecen las usinas culturales ya llevo hablando un disparate de tiempo y recién acá estaría terminando la primera parte no voy a leer la segunda parte voy a leer quizás el comienzo y el final de la segunda parte menos de una página les prometo Néstor García Canclín ha pensado todos estos temas y sus reflexiones explícitas o no se las encuentran a lo largo de sus ensayos la constante en su trabajo ha sido la del rigor no hay conocimiento no hay políticas no hay acción sin conocimiento riguroso sin el apoyo de la investigación sin la recolección de datos y su análisis es de hecho la definición de un académico responsable pero no solo del académico responsable el responsable de elaborar políticas públicas debe conocer los datos de ahí la necesidad de encuestas cuentas satélites etcétera es decir quiero hacer en este sentido la reivindicación de la encuesta y de la información para la instrumentación de políticas públicas en la cultura en ese sentido algo que no me dio tiempo no me va a dar me quedan apenas tres meses más mi idea era crear un instituto nacional de estadísticas culturales tenemos un INE un instituto nacional de estadística al cual hemos tratado de poner un modulito en la encuesta continua de hogares sobre cultura y nos dicen bueno cinco preguntas cuando en realidad esta encuesta del observatorio de políticas culturales son cien entonces entendíamos y lo hemos discutido con la ministra y ha quedado para un próximo periodo la creación de un instituto nacional de estadísticas culturales por parte del Estado que el Estado tiene que brindar esto no no elimina el observatorio de políticas culturales académico ese tiene que estar porque tiene que estar ahí como en su función universitaria de análisis crítico pero el Estado tiene que proveer esta información básica porque sin esta información básica no tenemos los encargados de hacer políticas públicas elementos para procesar eso en este sentido no hay formulación teórica seria ni políticas públicas responsables sin que previamente haya habido una investigación precisa la pregunta que surge de inmediato es si la tarea de la intelectual y la de la académica es la misma más aún y estoy yendo de vuelta al comienzo más aún es posible pensar en esta sociedad mediatizada y fuertemente globalizada en el intelectual tradicional me refiero a esos pensadores que observando el mundo y sus circunstancias emitían teorías diagnósticos y profecías en cierto sentido no hay mayor diferencia entre la situación del intelectual a comienzos del siglo XX y el presente si bien la expansión de los medios de comunicación tiene un alcance tal que hace que las condiciones socioculturales sean cuantitativas y cualitativamente y muy diferentes existe sin embargo una relativa similitud Néstor hablaba de malestar de época decía antes si prometía volver sobre este tema este malestar de época y bueno y acá me voy a saltear acá venía todo un tema sobre la cuestión del valor y me dedicaba después siempre en relación al académico y al funcionario que es el rey motive de la presentación al tema de la velocidad me parece que es un tema central es algo que trabajé en relación a Benjamin en otro ensayo y que acá de un modo retomaba pero que me parece central y eso lo ubicaba terminaba ubicándolo retomando el tema del consumidor de ciudadanos y consumidores de Néstor pero vinculado con el consumidor fallido de Bauman y en el tema de las políticas públicas para quién el tema de la cumbia bellera el tema de la elite de las clases medias etcétera etcétera y bueno me metía con me metía con el conde Lucanor y la famosa este el famoso episodio no, no se llaman episodios ejemplo del conde Lucanor donde vienen dos filósofos lamentándose de qué horrible que están qué pobres que están qué horrible que es la vida porque están comiendo rastrojos comen los rastrojos y tiran para atrás y de pronto se dan vuelta y hay uno que viene atrás comiendo lo que ellos es decir bueno hablaba me metía con lo de Bauman y los desechos humanos y los desechables colombianos con el flaner porque además trabajaba todo el tema del flaner Néstor Benjamin y la diferencia entre el flaner y el consumidor fallido es decir estos consumidores fallidos que atraviesan los shopping malls como un flaner pero hay una diferencia y esto bueno era mirada ocioso versus una mirada fallida y terminaba quiero terminar porque ya es demasiado terminaba en una cosa que decía así acerca de las culpas de un funcionario público y quizás también de un académico en la descripción de la globalización descrita contemporánea descrita por Bauman lo que él llama la modernidad y sus parias la ciudadanía solo persiste para aquellos que tienen trabajo los migrantes los sin trabajo y los desechos humanos que realizan labores que los ciudadanos no desean hacer son los excluidos radicales Néstor me metía con lo que Néstor dice respecto del acercamiento al confort tecnológico en la frase que termina diciendo el derecho de ser ciudadano sea de decir cómo se producen se distribuyen y se usan esos bienes queda restringido otra vez a las élites y terminaba diciendo la modernidad como el hogar de todos la frase de García Canclini apunta a ese afán de universalidad y homogeneización propio de la modernidad un hogar están indicando que termine ¿no? un hogar poblado de objetos como describiera Benjamin y donde el individuo devenido muchedumbre no deambula sino que se desplaza aceleradamente de novedad en novedad sin embargo nuestro presente parece dejar fuera del hogar una parte importante de los habitantes del planeta y sobre todo en la propuesta de Canclini nuestro presente asiste a una división entre aquellos que consumen las novedades modernas y aquellos otros para quienes las mismas novedades son apenas espectáculos la distancia entre el muerto de hambre del ejemplo del infante Juan Manuel y el presente no está solo en la ausencia de culpa divina y su sustitución por una suerte de culpa social en el ejemplo del infante Juan Manuel lo desechado es consumido por otro y lo postulado es la resignación e incluso el estímulo a luchar por superar la adversidad en el presente la mirada que desecha y la mirada del desechado sobre el desecho no apunta a un más allá redentor no hay un más allá redentor del procesamiento del desecho ¿quién de estos sujetos encarna el ángel? estoy hablando del ángel de Benjamin de ojos desmesurados mente abiertos la boca abierta y extendida las alas como el ángel de Knobus de Klee que nos describe Benjamin en sus tesis Benjamin dice que el ángel no voy a citar la cita del ángel la conoce más o menos todo el mundo nosotros dice Benjamin vemos una cadena de datos pero ¿quién es ese nosotros? ¿a quién pertenece la mirada del ángel? ¿quién tiene la mirada fallida? ¿ese nosotros o el ángel? la fuga hacia el futuro la huida del pasado del ángel dice Benjamin es lo que nosotros llamamos progreso el desecho humano habita el pasado esa catástrofe única que amontona incansablemente ruina sobre ruina arrojándonos a sus pies ¿qué contempla la mirada fallida del que asiste al espectáculo de la modernidad contemporánea siendo un consumidor fallido un desecho humano? ¿qué fuerza lo impulsa? ¿cuál es su velocidad su medio de transporte? ¿la mirada culposa de los satisfechos? ¿qué tiempo habita? ¿a qué velocidad huye de la acumulación de las ruinas que su consumo produce? seguramente en todo esto y te prometo que termino seguramente en todo esto que vengo discurriendo no se trata más que de mi culpa después de todo sigo siendo un flaner anacrónico viajando en una nave espacial un flaner que navega en internet buscando lo que la muchedumbre no ve un flaner que no logra registrar la muchedumbre los otros los consumidores fallidas y apenas puedo habitar el hogar de la ciudad letrada desde la periferia el paisaje urbano de la academia cargado de todas las culpas que las sucesivas modernidades han ido acumulando en mi melancólica condición de intelectual local de ciudadano cuya mirada si bien no es fallida parece no tener ojos no puedo terminar así no puedo hacerme pasar por un desecho humano mi culposo balbuceo no mira desde el mismo lugar pero mi mayor culpa no la de la ensayista que se apoderó de mi discurso hace ya demasiadas páginas y desplazó al funcionario y al académico sino la del funcionario público es que tengo que elaborar políticas públicas no sólo para las élites o para los artistas o para la autosatisfecha clase media uruguaya ni tampoco sólo para los consumidores fallidos la culpa mayor es que las políticas públicas desde el Estado aún este Estado asediado por la globalización tiene como obligación la desmesura acoger a todos ser para todos aún sabiendo que involuntariamente o por falta de recursos o por trabas administrativas va terminando olvidado alguno dejando fuera del festín de los dineros públicos a una parte de los ciudadanos no estaba satisfecho no me convencía Jesús Martín Barbero el otro día con su etimología de hibridez y hubris pero sí acepto la culpa el delito el pecado del exceso que implica o implicaría la formulación de políticas públicas para todos sin exclusiones muchas gracias gracias aplausos gracias gracias